¿Conoce usted los llamados expedientes X? Al parecer están relacionados con fenómenos paranormales. Quizá usted pueda explicarme por qué el FBI etiqueta estos casos como fenómenos inexplicables y los archiva. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no ofrecen ninguna respuesta, cuando los gobiernos niegan el conocimiento de todos los fenómenos paranormales, las respuestas están ahí fuera. Solo hay que saber buscarlas. Expediente X. ¡Sí! La serie de mayor éxito en los Estados Unidos llega a Telecinco con los casos reales que durante años han sido archivados por el Pentágono. No existen causas aparentes ni señales de asalto o violación. Solo tenemos esto. Indican que el sujeto no es humano. Tienen que protegerme. Expediente X. Creo que el tiempo, como nosotros lo conocemos, se detuvo y alguien se hizo con el control. Me pusieron algo en la cabeza. Es de un material no identificado. Los fenómenos paranormales ya no son un secreto. Todo esto existe. Mañana a las diez y media de la noche en Telecinco.